Bueno, muy bien, nos encontramos en esta tarde aquí en el Club Sport con el Negro Rebotaro, que obviamente tiene mucho para contarnos porque se ha trabajado muchísimo en el club. Así que, bueno, primero quiero preguntarle qué cosas han hecho en este tiempo en el club para mejorar, obviamente, como hacen siempre. Buenas tardes, ¿cómo les va? Y el club sigue trabajando, es una cosa que siempre fue creciendo desde otra dirigencia. Y bueno, se han hecho tapiales, se han hecho canchas, se han alambrado, se está pintando. Tenemos una comisión directiva que trabaja, tenemos un montón de socios, de gente, de colaboradores. Hemos arreglado la cancha de bocha que pensamos hacer otra cosa, pintamos, acomodamos, el frente del club, el costado, que hacía mucho que no se pintaba. Bueno, ahora están pintando las tribunas, hay un par de chicos, la comisión de fútbol, Cristina Arroba, el Pato Garavano, gente de Hugo Esteche, gente que no quiero nombrar a todos porque me voy a olvidar. Hay un montón de gente que colabora con el club y que hace que esto siga funcionando de lo que han hecho otros dirigentes que hicieron grande el club. Nosotros estamos de paso y estamos en esa función de poder remodelar acá, acomodar, que poder seguir trayendo actividades al club, que esto cumple una función social. Eso es lo que me parece. Bueno, Negro, quiero que me cuentes porque realmente estamos de festejo, el club cumple 100 años y como decías bien vos, ¿no es cierto? Han pasado muchos dirigentes que, bueno, los que tenemos que agradecerles hoy porque por eso hoy el club es lo que es. Contanos qué se va a hacer para festejar y para conmemorar también a toda la gente que hoy no está. Bueno, nosotros pensábamos hacer algo, pero con este tiempo de la pandemia nos ha complicado un poco. Sobre la fecha nos abrieron un poquito más, entonces festejamos el cumpleaños del club. La cena aniversario tenemos pensado hacerla más grande, con más cantidad de gente, si se puede, en la cancha, más sobre noviembre. El día 22 a las 11 horas estamos en el cementerio entregando una ofrenda a todos los caídos, socios caídos del club es por 11 de la mañana en el cementerio local. El día 23 a las 21, 21.30 vendimos unas tarjetas que nos den una capacidad limitada la municipalidad por la pandemia, creo que son 100 personas, es lo que podemos meter acá adentro, y una torta y poder celebrar los 100 años. La fiesta, hay una caravana que hacen los chicos de fútbol, la gente de fútbol, que salen desde el estadio, van a venir en caravana hasta acá, presentan una bandera, todo lo que se puede hacer muy sobre la fecha, porque si hasta hace cuánto estábamos con que hasta las 12 de la noche, menos, que no se podía, bueno, nos agarró menos de sorpresa, pero bueno, nos dio tiempo para hacer algo. Y estamos por festejar estos 100 años de estos que es tan grande y de gente que lo hizo tan grande, hubo garabano, roba, qué sé yo, plana, gente para atrás, montones de presidentes. Ojalá nos podamos juntar todos en la fiesta grande de los 100 años. Ojalá, bueno, esto es importante, ¿no? Porque hoy también esto del domingo es un momento emotivo, ¿por qué no? Uno va a recordar a gente tan importante para el club. Sí, gente que pasó, socios, jugadores, hay un monolito en el cementerio, el padre Iván nos va a dar una misa, ahí, y bueno, ahí estaremos todos, los que podamos ir, los invito a todos a festejar los 100 años del club y estar con esta gente que tanto hizo por el Spor. Con respecto a lo que va a suceder el día de lunes, bueno, las tarjetas es para un cupo limitado de gente, y la caravana también se puede sumar gente, por ejemplo, que no sea tal vez, o que esté ahora viniendo al club. Sí, la caravana puede ir el que quiera, puede ir a festejar, y tarjetas, no sé, quedan muy poquitas, porque si a alguno le interesa o algo, y ahí ha encantado de la vida, lo que sí es un cupo de 100, y bueno, haremos otra, ya ojalá vamos a estar todos juntos, podamos festejar y celebrar. Y bueno, uno trata de hacer lo posible, se dio por esto nada más. Bueno, ¿cómo se continúa ahora? Porque sabemos que viene la temporada de primavera-verano, que el club tiene mucha actividad, que tiene pileta, que tiene, bueno, muchas actividades. Contame si se están preparando para esta temporada. Sí, la pileta empezamos a ver, ir planeando la colonia, ir organizando, estamos arreglando la pileta, mejorar los filtros, se está trabajando en el predio, se sacaron plantas, está bárbaro, se corta el pasto, tenemos gente que colabora, dirigente que la soja, juntar todo y que esté presentable para poder arrancar este año una colonia y tener una temporada como la temporada pasada. Después tenemos el fútbol que se empieza ahora ya con gente, el fútbol infantil, el hockey, que el hockey también hay que hacer un esfuerzo grande porque está con ese sueño de poder hacer la cancha y sale plata, si no tiene que jugar de local en otro lado, no es cancha, acá es de tierra y están exigiendo cancha sintético. Y bueno, ese es otro esfuerzo que hay que hacer. Se está iluminando, la cancha tiene riego, el fútbol infantil está con una, mejoró la cancha, le hizo un riego. Todo en este tiempo de pandemia ha seguido trabajando en el club, con un esfuerzo tremendo, ya te digo, es una cosa que yo le agradezco a toda la gente que vos cuando pedís siempre te dicen. No quiero nombrar porque son un montón de gente que una lata de pintura, una mano de obra, siempre están. A esa gente le agradezco de por vida. Y a los que estuvieron antes, ni hablar, porque por eso es por... Exacto. Bueno, por último, esto que decías, hay que agradecerle a mucha gente. Y también hay socios, ¿se puede el club tener, tiene más capacidad para socios? Digo, ¿la gente se puede acercar al club? Sí, tenemos pensado hacer la cancha de pádel, el tenis, y queremos que el socio, cuando llegue al club, que ya nos pasó el año pasado, tenga un beneficio. En eso estamos, de darle un beneficio al socio, el que va a la pileta, que la cuota de socio realmente no tiene sentido lo que estamos cobrando. Pero bueno, se aumentará la cuota un poquito y que el socio pueda disfrutar. Ahora se van a poder adquirir los salones, se van a hacer cumpleaños, tenemos la confitería, tenemos que ver la cantina, bueno, el tenis está muy bien, la paleta, ahora quieren hacer la cancha de pádel nueva. Siempre hay algo para hacer, siempre, y siempre crece el club. ¿Qué va a hacer? Exacto. Bueno, de eso se trata. Nombraste tantas cosas que ya te cansa de solamente escucharte de todas las cosas que hay que hacer o las cosas que trabaja el club. Y dijiste algo muy interesante, hace un aporte social impresionante, los clubes y este club también. Así que bueno, te felicitamos por todo el trabajo que están haciendo, y repetí lo que va a suceder, el día domingo y el día lunes. El día domingo a las 11 horas en el cementerio local, y el día lunes a las 21 horas la cena acá en el club. Y quiero agradecer a toda la comisión directiva, a todos mis compañeros, a Cristina, al Pato, a Hugo, a Juan, a Oscar, qué sé yo, a la secretaria, a todos los que hacen que Sport siga funcionando. Bueno, y no olvidarse de la caravana a las 19 horas. La caravana a las 19 horas, el día 23, desde el complejo hasta acá. Muy bien, muchas gracias. No, gracias a vos, eh.